B-Win Semana de Champions y en Londres se va a ver un partido para los gourmets del fútbol europeo, el Arsenal contra el FC Barcelona. Con todos mis respetos al Arsenal y al Arsenal, es que el Arsenal parece como un mini Barça, con un estilo de fútbol muy parecido. Yo pienso que va a ser la mayor desventaja que puede tener el Arsenal, pero no cabe duda que es un equipo de lo más elocuente en Inglaterra. El Chelsea es más duro como el Manchester City y el Manchester United mucho más ofensivo, más directo. Ahora, esto de lo que se ha dominado aquí en España con el tiki-taka, pues eso es lo que hace el Arsenal. En el concurso de la temporada pasada, pues se volvieron a enfrentarse. En un partido en Londres que todavía la gente inglesa habla de ello, el rendimiento de un Barcelona que, pues, lo bordaba, lo bordaba el fútbol. Puede haber sido un 6-0 o 6-1. Aún no me explico cómo acabó empate 2 en Londres, pero todavía se habla de ese partido. Esperamos más de lo mismo, por cierto, porque el Arsenal no modifica su forma de jugar. Y como el Barça tiene su chavienista, unos estilistas en el centro del campo, pues el Arsenal tiene lo suyo en Nasri y Sesfabricas. Es un equipo, Arsenal, como digo, muy parecido, pero yo pienso que no es el artículo genuino a la hora de jugar contra el Barça. Y mis amigos de B-Win quieren saber cuál es mi pronóstico para esta eliminatoria. Pues las cotizaciones son las siguientes. Abróchense el cinturón. La victoria del Arsenal paga 3,95 euros, prácticamente 4 euros. Yo no creo que habría habido un momento en la historia recién del Arsenal, cuando juega en casa una tienda puede ser tan generosa. 3,95 euros jugando en el Emirates Stadium, el Arsenal. El empate, 3,65 euros. Y B-Win B, claramente favorito del Barça, paga 1,80 euros. Pues yo voy a apostar a favor del Barça. Sí, es un magnífico equipo, eso lo sabemos, pero yo no veo un equipo ganándole al Barça, siendo o jugando a la Barça. Yo puedo ver un equipo ganando al Barça, pero incomodándole al Barça de una forma u otra, poniendo el autobús o haciendo un poco lo que hizo el Sporting Ricón. Ahora, en un juego abierto, yo no veo que el Arsenal puede ganarle al Barça, es al revés, pienso que el Barça ganará. Yo no sé con cuánta claridad, pero yo imagino claridad en el marcador.